Las mujeres tienen un gran problema y es que ser mujer es una carga grande Pero si me atengo a algún dato, creo que ser hombre es una carga más grande todavía, fijaos 33 años siendo mujer, 3 años siendo un hombre ¡Qué linda era esta chica, por Dios! ¡Qué linda era esta chica! ¿Y en qué momento alguien le ha contado que en esta foto de la derecha lo que uno ve es un hombre? ¡Qué lástima! Pero bueno, no voy a hablar de esto Mirad, el vídeo anterior habla de que a esta alcaldesa de Ripoll, os dejo por aquí el enlace Le han puesto 10.000 euros de multa por decir algo bien obvio Ya valoráis vosotros cuando veáis el vídeo si os parece obvio o no os parece obvio Yo preguntaba, yo simplemente pregunto si es obvio o no es obvio lo que ella dice ¿Recordáis estas imágenes? Fijaos, hubo un tiempo en España en que helicópteros de la policía aterrizaban en la playa ¿Para qué? ¿Para evitar que se hicieran transacciones de material de narcos, drogas, para evitar intercambios de dinero negro o para evitar trata de blancas o para evitar asuntos de gran envergadura? No, mirad, había tiempos, hubo un tiempo en España en que helicópteros de la policía aterrizaban en la playa para ¿Quién ha sido sancionado? Es este hombre que están viendo al que la Policía Nacional localizó en una playa en Valencia El helicóptero tomó pirera en la arena para identificarle y para comunicarle esa sanción En 2020 eras un peligro público por salir a pasear por la playa porque había un estado de confinamiento Y como dice Capitán Bitcoin, de hecho, leo literal Tú eras un peligro público en 2020 por salir a pasear por la playa en estado ilegal Estado ilegal de confinamiento Los helicópteros te perseguían pero entran por el litoral de forma masiva Desconocidos de los que España no sabe ni sus antecedentes penales Y nadie hace nada A la alcaldesa de Ripoll, 10.000 euros de multa por decir algo que ya me dirás tú ¿Qué te parece? Hace ya semanas que los canarios se van quejando de que es, bueno, y meses, insostenible la situación con el tema de la inmigración ilegal A un hombre en el hierro le van a meter un buen paquete porque en unos chats se ha desahogado Yo no sé lo que ha dicho, no sé si ha llamado a hacer una guerra contra ellos o ha llamado a las armas A lo mejor lo único que ha dicho el señor, insisto, a lo mejor es que esto es insostenible, que no se puede consentir y que está hasta los cojones Rubén Pulido publica estas imágenes Y comenta La compañía Air Europa habilita los Boeing 787-9 Dreamliner con matrículas SNBX y SNBY Y con capacidad para más de 600 pasajeros para desplazar a inmigrantes ilegales hacia la península Los destinos serán Madrid y Barcelona Si a día de hoy no te parece una auténtica broma Que con el estado que tenemos de la llamada a la guerra santa Con todo lo que se ha desencadenado después del conflicto, después del ataque terrorista de Hamas a Israel el 7 de octubre Donde han muerto más de 1500 civiles, donde han asesinado a más de 1500 civiles Si no te parece la hostia que con esta situación estén haciendo esto, es decir, cosas que no habían hecho antes de que la situación se recrudeciera Las están haciendo ahora cuando la situación está más cruda que nunca Si no te parece de locos Que cuando la situación no era tan grave Porque no estábamos tan 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 alertados por posibles amenazas, por posibles atentados yihadistas Que ya se están produciendo en Europa Con cierres de museos, de estaciones y demás Si no te parece grave Que cuando la situación no estaba tan 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 caliente O tan cruda No se hiciera esto Y con la situación así se haga Yo te prometo que no tengo ningún tipo de esperanza En que España vaya a volver a ser lo que Un día pudo ser Es Una meada, creo que es una declaración de intenciones Una meada en nuestra cara Una auténtica meada en nuestra cara Políticos que no responden preguntas de periodistas porque descatalogan de extrema derecha Políticos que utilizan vuelos en el Falcon Cuando les da la gana porque tienen una agenda muy apretada Pero que hoy anuncian que tú no vas a poder viajar en territorio nacional con avión Que lo hagas en tren o en coche Políticos que indultan a otros políticos Políticos que amnistían a otros políticos para mantenerse en el poder Políticos que pactan con terroristas Políticos que hacen una cosa o que dicen una cosa y hacen la contraria a las pocas horas Y lo que te dicen es que han cambiado de opinión Políticos que salen diciendo que les encanta ganar las elecciones por sorpresa Como Rodríguez Zapatero Políticos que dicen que es violencia política Llamar a Irene Montero o comentarle en el Congreso Que ella lo único que conoce en profundidad O lo único que ha estudiado en profundidad es a Pablo Iglesias Pero no es violencia política lo de alerta antifascista Políticos que te hablan de violencia Pero no es violencia no condenar los ataques de jamás Políticos que no se posicionan para poder llamar terrorista a jamás Políticos que se van de putas y cocaína con tu dinero Cuando los demás estamos confinados de manera ilegal Políticos que no entran en la cárcel como Griñán Cuando han saqueado a Andalucía Por un valor de más de 680 millones de euros Políticos que se van a hacer fotos con un plátano a las Islas Canarias A La Palma Cuando sucede una de las mayores tragedias que ha pasado en este país O que ha sucedido en este país en toda su historia Y que siguen permitiendo que los palmeros Estén en la situación en la que están Mientras van a meter otros 50 millones de euros de subvención O de ayudas para esta inmigración ilegal Que están fomentando Y que no es que estén fomentando Políticos que se fotografían Y que tienen reuniones Con Marruecos Mientras la bandera de España está detrás Puesta del revés Políticos que se permiten detener un tren 45 minutos Porque un ciudadano le pregunta O les pregunta ¿Qué opinan sobre amnistiar A un golpista como Puigdemont? Políticos que se permiten Tocarle la cara al líder de la oposición En el ayuntamiento Al alcalde de Madrid Y que previamente Semanas atrás Ya habían amenazado a otros políticos Con arrancarles la cabeza Políticos que dicen Que una ley Que va a soltar a un montón de violentes Va a ser una ley ejemplar Políticos que Aun siendo avisados Sobre los efectos Nocivos que va a tener esa ley Hacen oídos sordos Por pura ideología Políticos que salen diciendo Que los niños Las niñas y les niñes Tienen el derecho A tener relaciones Con quien les dé la gana Siempre que sabes del consentimiento Es decir Que tu hijo de 6 años Siempre que sabes de su consentimiento Puede tener relaciones Con quien quiera ¿No te parece que es bastante Cercano al Islam? Ahí ya con 6 años Te agarran a un chico de 13 Y te dicen Mira cariño Este va a ser tu marido Con un poquito de suerte Tiene 13 Cuando tú tienes 6 Que son niños Con un poquito de menos suerte El marido que te traen La lotería Que te ha tocado Es un señor de 65 años Si no te parece que todo esto es gravísimo Seas de derechas o de izquierdas Plantéate Que te mereces Plantéate Si no te mereces Que suceda lo que está sucediendo Porque somos un pueblo Aborregado Adormilado Dividido Que permite Que además Le sigan dividiendo Y esto no es una llamada Al encuentro Y a la conciliación Y así Y al buenismo Es una llamada A que de una santa vez Pongamos los huevos Encima de la mesa E impidamos Que nos sigan Dando por el culo